Matar a un niño hasta chiquita, si te imaginas todo lo que sufrió. Entonces, la justicia, si fuera justicia, debería darle 60 o 50 años, lo que tenga lo máximo a eso. Y en la calle se los presos matar a esas lacras, porque son peores que los mismos presos. Son una lacra. La letrina le queda demasiado grande a ellos. Así es, estoy de acuerdo con usted. Por eso es que algunos hablamos de que todavía estamos a tiempo de modificar algunas cosas del código del anteproyecto, porque no se ha aprobado, y poner el cúmulo de penas indeterminado, o sea, que no se ponga una limitación como está ahora, que se ha puesto a 60 años el cúmulo de penas. Cuando se perpetren infanticidios de este tipo, pues, cadena perpetua. Yo soy de los que plantea que la pena de muerte sería importante aplicarla, pero los juristas inmediatamente, y los sabios, y los plus ultra, jurisconsulto, los especialistas en doctrina, los humanistas, los religiosos, inmediatamente van a aparecer para decir que el sistema penal dominicano no garantiza un buen juicio y que van a comenzar a matar felices, inocentes, estos monstruos que son capaces. Escuchen lo que dice este monstruo de 31 años, que había sido acusado de haber violado a su hermana. Oigan bien. Es decir que él, ya muerta, quería penetrar a violarla. O sea, hay una patología mental, es un enfermo, y es algo terrible esto. Yo creo que tenemos que contemplar penas más duras, modificar lo que he dicho ya, la famosa ley 136-03 que establece el sistema de protección de niños, niñas, adolescentes de República Dominicana, adecuar eso para que trabajen, que no se apliquen simplemente este sistema de niños, niñas, adolescentes como lo tenemos. Desde mi punto de vista, y me disculpa a los buenos amigos que tengo que trabajan, ahí, al margen del cariño que le tengo, un sistema que promueve solamente los chismes de patio, y que no sirve para nada, lleno de vicios y defectos. Contemplar en hechos como este la pena de muerte. Yo estoy claro, y estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean esa situación. Cadena perpetua, acúmulo de pena indeterminado. Sí, dígame usted. ¿Y está ahora? ¿Tú sabes por qué es que los asesinos y los vendedrogas están actuándose? Porque no le tienen miedo a la justicia, porque saben que van para afuera. Van para afuera, lo liberan de una vez. Si usted es un ladrón y no tiene todas las pruebas, el video, y lo agaja ahí con la policía y los fiscales, y salen para afuera. Lo que se hace difícil es al hombre serio. Aquí le ponen la cosa difícil, la gente es seria. Aquí no tiene ese tigeraje porque la justicia y los ladrones y los delincuentes están compuestos todos. Y eso está demostrado en Pitágoras. Eso es lo que sucede. Aquí la justicia está compuesta y no hay aquí que no me vengan a decir a mí que aquí hay aquí una justicia limpia. Debo haber ahorita que si hay cuartos, esos muchachos tienen cuartos, y le dan para afuera como la mujer que mató y su hijo que mató a esa muchacha embarazada. Y esa mujer anda libre por ahí. Y entonces, ¿cuál es la justicia que hay aquí? Aquí no hay justicia, Pitágoras. Eso es lo que sucede. La única justicia es la justicia de la mano de uno. Tú me hiciste una cosa, pues yo te hago otra, pero, hermana, eso es lo que hay que hacer. Justicia con la mano. Bueno, no podemos aplicar el código de Hammurabi que planteaba la ley del talión del diente por diente y el ojo por el ojo. No se podrá eso, ¿no? Pero, sí estoy de acuerdo con el recrudecimiento de las penas. No se podrá eso.